De entrada no, mi compa, y le voy a explicar por qué el amor no existe, porque el amor como constructo social ya no es sustentable. Es decir, que podemos hablar ahora sobre qué es el amor, sobre qué es esa sensación, pero al final del día, como constructo social, como acuerdo social, no podemos fundamentar cosas en eso. Es decir, tú no puedes fundamentar legalmente un matrimonio sobre el amor, porque el amor, si tú piensas que el amor es una emoción, pues es una emoción anclada en algo biológico, que ya sabemos qué es y que en realidad es deseo sexual. Que ya sabemos cuánto dura, sabemos que dura cinco años, mi compa. Entonces, pues el amor eterno no existe, puedes sentir afecto por alguien si el amor propio existe, por ejemplo. ¿A qué se refiere con el amor existe y a qué quiere llegar? Es la pregunta real.